Así que vengan más cerca, vamos, nadie va a bailar en el medio. Vamos a agradecer, ya que estuviste agradeciendo a los medios de prensa, también a Eduardo Quinteros, que es el director de Destino Córdoba Siempre y ha estado todos los días desde Caminos y Sabores, así que lo buscamos en internet. Destino Córdoba Siempre, un placer realmente que toda la prensa, en nombre de los tres medios que tenemos aquí delante del escenario, se haya hecho eco de este gran momento, nombrábamos a quien vino acompañando también a las perdices, toda la prensa, tanto radial, gráfica, televisiva y de los medios que tienen que ver con lo tecnológico, con internet, están todos presentes, así que es buenísimo el agradecimiento en nombre del gobierno de la provincia de Córdoba por hacer eco de este Caminos y Sabores.